¡Ijiji! Bienvenidos, estamos muy contentos de andar también por acá porque vamos a estarles hablando de todo un poco, ¿verdad? Todos esos chismes que ven en el TikTok y todo ese rollo, aquí los vamos, mire, a desmenuzar. Que ni la carne que desmenuzamos para hacer unas ricas tostadas y unas ricas gorditas, no hombre, aquí va a estar de todo. Así que vamos a comenzar con el primer tema y es nada más y nada menos que Mario Aguilar. Fíjense que Mario Aguilar se sometió a algunas cirugías pues para mejorar su hermoso rostro, ¿verdad? Entonces, pues no sé si ya vieron algunos videos, ya lo subió, se ve muy guapo el batillo. No digo que antes no lo estuviera, está muy bonito, ¿verdad? Bonito y guapo es muy diferente, siempre lo he dicho yo. Bonito es aquella persona que sin bañarse, ¿verdad? Sin hacerse nada, sin ponerse ropa así bonita ni nada, se ve bonito, ¿verdad? Así una cosa exagerada de guapo, de bonito, ¿verdad? Esa es una persona bonita. Y una persona guapa es aquella que se tiene que arreglar, vestirse bien, ponerse ropa bonita, ¿verdad? Y todo el asunto pues para dar el gatazo, como quien dice por ahí, y se ve muy guapo, muy atractivo, ¿verdad? Entonces Mario Aguilar antes era muy bonito, ¿verdad? Tenía una carita muy bonita. Si estaba chiquito el plebe, ¿verdad? Parecía una cosa así pitufinesca, pero pues eso es lo de menos, ¿verdad? Y ahora se hizo más guapo. No digo que no se vaya a ver bien con lo que sea, el vato tiene actitud y es lo importante, ¿verdad? Entonces ahora pues se ve así muy guapillo con barba y todo el rollo. Una cosa exagerada. Yo cuando lo vi dije, este no es Mario Aguilar, ¿quién me lo cambió? Pues, ¿verdad? Pues no, sí es. Y bueno, pues las fotos las pueden ver en su Instagram. Ahí tiene varias, ¿verdad? Donde ha publicado no exactamente el cambio del antes y después, pero sí puso que ya estaba recuperándose de la cirugía y cómo se veía ahora. Así que si quieren chismear, pues vayan al Instagram del Mario Aguilar, ¿verdad? Y los que están viendo el video, pues aquí las van a estar viendo el antes y el después. Y luego, ¿verdad? ¿Con qué continuamos? Continuamos con lo de la Paulina Rubio. La Paulina Rubio se vino a México, ¿verdad? Yo no sé qué tanto tiempo tenía porque todos los medios de comunicación le hicieron un ceviche. Y no es pa' menos, ¿verdad? Si es una gran artista. Algunos nos gusta, otros no. Y siempre va a haber opiniones así bien encontradas, oiga. ¿Por qué? Porque dicen que ella pues no es cantante, que canta bien desafinado, que se metió al mundo de las drogas, que lo de los hijos, que no sé qué rollo. ¿Verdad? Yo ni sé. ¿Verdad? Yo nomás la escucho cantar, escucho su música y lo único que veo es que es un artista que ha logrado colocar éxitos a nivel mundial, oiga. ¿Verdad? Internacional el asunto. ¿Verdad? Entonces no es así como que cualquier cantante, como quiera. Si le hayan arreglado la voz, si lo que hayan hecho, oiga. ¿Qué tiene? Sí, la mujer pegó a nivel internacional y eso es lo importante. ¿Verdad? ¿Qué otra cosa les iba a decir a ella? Bueno, pues vino a México y todos los medios de comunicación se pusieron las pilas y dijeron, vamos pues inmediatamente a entrevistarla. Y bueno, pues llegó primero a hoy, ¿verdad? Al programa hoy. Ahí estuvo, hubo rumores de que la mujer le hizo el desplante a la Andrea Legarreta, porque ya han de saber que en sus tiempos ella, la Paulina Rubio, estuvo de novia con el señor Erick Rubín, quien es ahora esposo de la señora Andrea Legarreta. Pero Andrea Legarreta hizo una declaración porque los medios obviamente fueron de mitoteros como una a preguntarle, oye, Andrea, ¿es cierto que la Paulina te ignoró, que no te contestaba las preguntas y que todo el rollo? Andreita Legarreta dijo, no sé, yo lo que veo es que hubo un mal acomodo entre los entrevistadores y la invitada. Ahí ya la pusieron en medio y todos tenemos un lado. Dice, hay gente que voltea más hacia el lado derecho y hay gente que voltea más hacia el lado izquierdo. Yo quiero pensar eso, digo, porque a mi edad he decidido pensar mejor en cosas positivas que andarle buscando el tec y maneje a asuntos raros. Vea, como quiera que haya sido la entrevista, fluyó, recordaron sus éxitos, también se dijo que por qué no presentaron el éxito de mío, de ese hombre es mío. Vea, que según ese se lo dedicó, en aquel tiempo, pues a la Alejandra Guzmán. ¿Por qué? Porque la Alejandra Guzmán también estaba enamorada de Larry Rubín. Vea, ey, no, sí fue un desastre total. Todo esto fue antes de la Andrea Legarreta. Vea, pero en fin. Vino ella, estuvo en el programa hoy, también estuvo en Pinkies Promes. Vea, que esta muchacha Carla Díaz, pues ha hecho muy buen trabajo y me encanta. A ver qué día me invita la mujer, ¿verdad? Y luego también estuvo con Jordi Rosado. Acaba de publicar el video este domingo, así que si no lo han visto, vayan a verlo. Ya saben que el Jordi es muy bueno entrevistando y sacando trasfondos. ¿Verdad? Es de esa gente mitotera que se mete en todo y le va escarmenando, escarmenando, escarmenando hasta sacar los mitotes ya viejos. ¿Verdad? Así es el Jordi. ¿Verdad? Pero están muy bien las entrevistas. Y bueno, pues vamos a checarla, a ver qué le podemos sacar de ahí. Entonces varios medios de comunicación aprovecharon a la Paulina Rubio. Y qué bueno, ¿verdad? Para seguir escuchándola y viéndola, haciendo lo que le gusta. Porque es lo que le gusta a la mujer, hablar así como española, ya saben. ¿Verdad? Pues qué bueno. El otro tema es quién es la máscara. ¿Verdad? Pues salió esta semana el personaje del sapo. Y detrás del sapo estaba nada más y nada menos que el cantante perteneciente al dúo dinámico, dúo cantantes del Sin Bandera. O sea, hace el Noel Charaquiz. ¿Verdad? O como se diga, ese apellido nunca lo he sabido pronunciar porque lo veo bien raro. Pues argentino el vato. Muy bien, él canta muy bonito, siempre lo he dicho. ¿Verdad? Siempre ha cantado muy bien. Esa dupla que hicieron me gustó. Y bueno, pues salió, le tocó la mala suerte. Pero pues al menos llegó más lejos que el Mauricio Garza. ¿Verdad? Que fue el primero en salir. No sé si recuerdan al Broccoli. ¿Verdad? Pues fue el primero en salir. Y pues bueno, hizo muy buena actuación. Nuestro amigo Noel Chagis. ¿Verdad? Qué bueno que participó. ¿Verdad? Porque es una chinga la neta andar en esas botargas tan pesadas. Más la del sapo. Era una de las botargas más grandes y se ve muy pesada. Hay otros que están en las botargas un poquito más leve. O eso veo yo, ¿verdad? Por ejemplo, el Apache. El Apache es más pegado todo el asunto y tiene más movilidad. Pero lo que viene siendo este vato, el búho, pues sí está complicado el asunto. Se ve pesada la botarga. Pero como quiera, hizo muy buen trabajo y ahí está. La predicción, que ya me tienen bien harto porque nadie la menciona. Pero carnívora es Tatiana. Está más que obvio su timbre de voz. No, o sea, no, 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 no. Me cabe en la cabeza que no se den cuenta los investigadores. O de plano son lo que dijo la Lorena Herrera. Que son los peores investigadores de la historia. Pongan atención porque esos vibratos de la Tatiana, esas terminaciones en sus frases son muy de la Tatiana. Tienen un rasgo muy distintivo, su tono de voz, su armonía, su timbre. No creo que no se den cuenta la Yuri, por ejemplo, que es la más veterana, que ya la debe de conocer al derecho al revés a la Tatiana. Pero pues bueno, vamos a esperar a ver en la próxima semana quién sale. Pero pues mientras hagan ahí sus apuestas, a ver quién es, porque es lo único bueno del programa, o sea, hacer las apuestas. Es lo que nos deja a nosotros como televidentes. Así que pues ya me despido. Probablemente en el próximo me acompañe mi otra tocaya, la tocaya pelirroja, ¿verdad? Porque es muy flojita a veces. Y como que le cuesta ella bañarse para hacer este tipo de cosas. Es muy cochinita. Pero la voy a involucrar para que, no sé, de perdida ahí tiran en la cama, que salga. Pues ya me despido. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales como Las Tocayas, ¿verdad? Tanto en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, en el TikTok, muy importante, ¿verdad? Porque ahí tenemos muchísimos videos, muchísimo contenido. Para que te diviertas. Así que ya lo sabes, te mando un besote en todo lo oscurito que tengas. ¿Verdad? Y pues ya aquí nos vemos en la próxima emisión. ¡Saludis! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!